Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? A ver ahí si se me escucha bien. ¿Cómo andan tanto tiempo que no los veía por estos lugares? Pues, che, a ver si se me escucha y se me ve bien. Estamos con unos problemas de retroalimentación del micrófono antes de arrancar. Creo que salió. Hey, hola, buenas noches. 5 barra 5. Vamos, vamos, no puedo creer. Bueno, genial. ¿Cómo andan, che? Mirá cuánta gente. ¿Quién está por ahí? Los veo re chiquitos en el chat, porque estoy medio alejado de la compu. Hoy estoy más distendido. Bueno, mientras se van conectando ahí, hoy tenemos nuestra primer Hacking Night de la segunda temporada, aunque es la temporada 1, viste, me queda medio confuso. Yo no sabía. Si ponen la temporada 2, pero la otra ya estaba toda su vida en YouTube como temporada 0, entonces dijimos, bueno, no, vamos a arrancar desde la temporada 1 y también está la temporada 0 y como somos informáticos arrancamos desde el 0 y el que no entiende, bueno, verá todo esto en YouTube y se dará cuenta que hay una temporada anterior y ya. Pegué silla, sí, pero Mauro, ya no me viste las ediciones, las últimas ediciones de la temporada pasada, vieja. La silla la compré ya hace tiempo, con un bounty. Sí, 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 sí. Fue un IDOR. Estoy sentado sobre un cómodo IDOR. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Las paredes son otras. Y sí, viejo, proyecto de fin de semana. Recién como hablaba ahí con nuestro invitado, que ya se va a sumar en unos segundos, es el proyecto de fin de semana para despegarse un poco de la computadora, fue pintar toda la casa. Y remodelar en general. Así que bueno, creo que quedó, ¿no? Por lo menos está blanquita. Che, bueno, vamos a hablar un poco de las novedades que hubo, de las que va a haber, y después nos metemos de lleno con la entrevista con Fede, que nos está esperando ahí. Qué cheto estos pagadores, son buenísimos. Gracias, Mati, que me los hiciste, quedan buenísimos. Bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que pasaron primero, como vemos acá. Luego de la NotPinkCon pasó la tercera edición, si no me equivoco, de la NotPinkCon, este evento de seguridad informática creado por chicas, abierto para todo el mundo. Un evento que estuvo increíble, como todos los eventos este año, obviamente de manera online, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo. El nivel de las speakers, la organización, dos tracks en paralelo, los temas de los que se hablaron, traducción simultánea en vivo online, o sea, no lo había visto nunca. Y todo eso, gratis, y no, la verdad que fue muy muy bueno, así que desde acá, felicitaciones nuevamente, para, bueno, las tengo anotadas para no olvidarme de ninguna. Yami, Denu, Ruth, Chechu, Sheila, Sol y Flor, la verdad, felicitaciones a ustedes y a todas las chicas que estuvieron hablando y dando una charla, porque estuvo muy buena. Ojalá que se vengan muchas más NotPinkCon. Entonces, esperemos que las próximas sean presenciales, ¿no es cierto? Otro anuncio, pero esta vez de algo que se viene, es Mujeres en Tecnología, MedCamp, que se va a llevar a cabo desde el 14 de septiembre al 3 de octubre. El MedCamp Web es una capacitación online que busca acompañar a mujeres y personas de género no binario en su formación tecnológica. Y, bueno, se pueden inscribir y la verdad que está bueno, está bueno lo que están haciendo las chicas. Así que, nada, ahí también está el anuncio. Otra cosita que se viene, la Dragon Shark, la famosísima conferencia de seguridad informática colombiana de nuestros amigos colombianos desde Manizales, organizada por Jaime, a quien le mando un saludo. Del 4 al 6 de septiembre, ya la semana que viene, ahí estoy viendo gente en el chat que también va a estar dando charla. Yo también voy a estar dando una charla, mi charla es el día domingo a las 4 de la tarde de aquí de Argentina. Vamos a hablar de ingeniería social y de magia y la combinación de estas dos ramas. Y qué tiene que ver una con la otra y qué se puede aprovechar una cosa de la otra. Así que ahí los espero. Inscríbanse, va a estar buenísimo el evento, gratuito también, va a haber muchos speakers de todas partes del mundo. Así que la verdad que aprovechen luego que estos eventos están muy piores. ¿Qué más tengo para contarles? A ver. Ah, ahí está. Mira, justamente hoy, HackerOne anunció que se viene el primer evento live junto con Verizon Media, que es Yahoo básicamente, que vieron que estos eventos generalmente son cerrados y eligen a quién puede ir medio a dedo, ¿no? Quien está mejor calificado en la plataforma y demás. Cuestiones que por primera vez y de manera como fuera de lo común hacen un evento, un live event que puede ir cualquiera. Pero ¿cómo va a ser? Van a ser tres rounds. Entonces, al primer round se puede anotar cualquiera, quien quiera, se anota directamente en la plataforma. A ver si les puedo pasar el link. Déjenme ver, porque yo no estoy con el chat abierto, pero por ahí lo puedo pasar a través de aquí. La idea es que se anotan y entonces ya automáticamente quedan inscritos, ¿no? Y luego, ahí les mando al chat. Y luego va a haber una segunda etapa. Esa segunda etapa solamente van a pasar los 50 mejores, o sea, los que tengan los mejores puntajes van a pasar de ronda. Y finalmente va a haber una ronda final a la cual van a acceder solamente 25, los que tengan los 25 con mejor puntaje. Justo, Gonza, muchas gracias ahí por pasar el link. Entonces, arranca cualquiera, que se inscribe cualquiera, arranca el evento, se hace una primera ronda, se limpia y quedan solamente 50, y después se vuelve a limpiar y quedan solamente 25, y ahí es la ronda final. Creo yo que la papa, la cosa buena, va a estar en la ronda donde estén los 25 mejores, ¿no? Seguramente ahí van a poner un scope especial, seguramente los premios ahí van a ser mejores. Pero lo bueno es que esto es inédito, que básicamente puede acceder cualquiera. Todos tenemos las mismas oportunidades. Básicamente es sentarse, dedicarle tiempo y, bueno, a meterle. Así que bien por la gente de HackerOne y de Verizon que abren un evento para la comunidad de esta manera y ya no es tan un evento elitista, digamos, tan seleccionado a dedo. Así que es genial. Y bueno, ya metiéndonos desde lleno a lo que se viene, y lo que se viene, y justamente el tema de hoy, Ecoparty. Una cosita, ahí van a ver que tengo justamente dos banners, uno que es cafecito y otro es buy me a coffee. Ya varios me venían diciendo de implementarlo, la verdad es que no sé, nunca me daba como cosa. Pero bueno, lo implementé. Si alguno quiere donar un cafecito o buy me a coffee desde afuera de Argentina, puede hacerlo. La plata que se recaude ahí va a ir destinada al canal de Twitch y al de YouTube eventualmente. O sea que todo lo que se recaude ahí va a ser para mejorar, para comprar un micrófono, para comprar una luz, para... Así que si alguno quiere apoyar el contenido y demás de lo que se hace aquí, bienvenido. Entonces ahora sí les decía, se viene la Ecoparty y bueno, yo creo que no hace falta decir mucho, ¿no? Sobre lo que es la Ecoparty. Creo que todos y todas ya saben más o menos de qué se trata. Pero no voy a hacer spoiler porque igualmente vamos a hablar con uno de los creadores hoy de la noche. Además, es interesante, este año va a haber muchas activities, como les dicen ellos, que son actividades paralelas. Obviamente va a ser online, por lo que todos ya sabemos. Pero una de las actividades paralelas, una de las activities que se va a hacer por primera vez, va a ser la de Backwanti. Y la vamos a estar organizando con Yami, a quien le mando un saludo. Vamos a estar organizándolo junto a también algunos colaboradores que nos están dando la mano. La verdad que sin todos, sin la ayuda de varios de ustedes sería mucho más complicado. Así que vamos a estar dando ahí un espacio, vamos a tener seguramente un día destinado para nosotros, en donde vamos a tener charlas exclusivamente dedicadas a Backwanti. O sea, que van a estar enfocadas justamente en ese tema. Ustedes van a poder disfrutar del evento principal, van a poder pasar por cualquier otra de las activities. Hay activities de Mobile, Red Team, Blue Team, Ingeniería Social, amigos, a los cuales le mando saludos. de todo. Tienen un montón de actividades paralelas y una es la nuestra. Entonces ustedes van a poder elegir qué track quieren ver, van a ser simultáneos seguramente. Y bueno, espero que ustedes elijan la de Backwanti. No, bueno, elijan la que a ustedes les parezca. Ya fuimos anunciando alguna de las charlas a través del Twitter y les prometí que hoy anoche les iba a tirar una charla más que todavía no fue anunciada de manera oficial en Twitter. Así que vamos a anunciarlo. Espero que... Ahí está. Muy bien la eco poniéndola justamente el link. Espero que el speaker esté conectado si no lo voy a matar. Bueno, no. La charla que vamos a anunciar va a ser... ¿Dónde las tengo acá? Primero vamos a decir la que tenemos confirmada ya, ¿no? Vamos a decir la que tenemos confirmada. Increasing your ROI at hunting. Me ponen los nombres en inglés. Yo soy malísimo pronunciando. Pero esta charla la va a dar Edu. Edu que es un grosso en esto de Backwanti con sus camioncitos que se compra y todo. Edu va a estar dando una charla para potenciar las vulnerabilidades y justamente incrementar y poder pasar desde una vulnerabilidad que es un P4 a un P2 o un P1 y que nos paguen más. Así que va a estar aportando eso. Después Arsenio nos va a dar una charla de Docker ofensivo para CTF, Spentesting y Backwanti. Muy, muy interesante. Otra charla va a ser de la mano de Adrián de Cross-Side Scripting desde menos 1 a 0 que nos va a contar incluso cómo él fue persofeccionando sus técnicas para encontrar esta vulnerabilidad y la verdad que encontró vulnerabilidades en empresas muy, muy grosas no puedo decir todavía pero la verdad que son muy grosas y otra charla que tenemos súper confirmada que estoy muy contento que la de aquí estrena exclusivo mundial Burb Bounty Scancheck Wilder o Builder Eduardo desde España es el creador de esta extensión para Burb Suite y nos va a estar dando una charla sobre esta extensión que es tan popular hoy en día que tiene ya sacó una versión que es paga y hay una versión free bueno, nos va a estar contando un poco de las dos versiones y cómo armar perfiles y la verdad que está muy viola y la que vamos a anunciar en este mismo momento es de la mano del señor Leandro Pintos BackBounty Automatization from Noob to Benchner with Start o sea automatización en el BackBounty Leandro se mandó un script viene trabajando en este script hace mucho tiempo y justamente está armando algo muy muy interesante y la idea es compartirlo con ustedes para que ustedes mismos puedan implementarlo y además ustedes mismos puedan automatizar todo y bueno eso tiene su ventaja pero bueno basta de anuncios que ya lo tenemos esperando pobre Fede así que ahora sí lo voy a presentar damas y caballeros niños y niñas con ustedes el gran vamos a parar la presentación ahí ahora sí bueno ustedes Fede K Federico Kirchmann o debería decir PowerTech no sé ahí no te escuchamos no te no te escucho ahí va ahí va ¿cómo va? ¿cómo va? buenas noches Alan hola a todos los que están acá en el canal gracias por por invitarme a contar un poco de la eco y de bueno lo que pueda comentar bueno bienvenido bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación Fede gracias te digo PowerTech te digo Fede ¿cómo? ¿o ya no lo usas más? Power lo uso cada tanto ya no lo uso tanto en general creo que ya Fede listo me conoce como el Fede a menos que juguemos algún juego ahí que ya me cambio el nombre pero en general el que me diga Power normalmente denota su edad entonces ya ya no es no entra en el equipo o leyó la revista de la eco o leyó la revista de la eco pero en general todavía no no es que me pasó donde me dice che Power Power normalmente está como en un grupo de gente que si pero si es muy público obviamente genial bueno la idea es que hablemos un poquito de todo un poco Backwanti Eco Party de tu laburo así que nada si hay alguna pregunta incluso en el chat la haremos pero bueno contame antes de de arrancar de lleno con tema eco y demás Fede que para hay mucha gente que recién está arrancando bueno vos mismo lo ves a través de de las cosas que hacen con la eco y todo que hay mucha gente que está metiéndose por lo tanto que también hay mucha gente que no te conoce y entonces nada presentate un poco contanos a qué te dedicás dónde trabajás qué haces si te parece bueno como ya luego lo dijo mi nombre es PowerTech algunas me dicen Fede de vez en cuando soy el CTO de Faraday es una empresa donde hacemos un producto que se llama Faraday que es para guardar toda la información que haces mientras haces Backwanti haces Pentes o Google Management nuestra idea es un poco hacerle la vida más fácil a la gente que trabaja en seguridad que maneja muchos volúmenes de datos y es un producto open source que cualquiera puede probar y usar durante gran parte de mi vida me dediqué a romper cosas creo que me defino como un curioso profesional donde tuve la suerte de formar parte de la creación de la eco party en conjunto con un grupo de amigos que dentro de eso vimos crecer mucha gente y empezar mucha gente entonces hoy después de tantos años de hacer la eco parte de nuestro foco es hacer ese camino más fácil y darle la bienvenida a mucha más gente a la comunidad muy bueno ya vamos a ir hablando justamente de las nuevas generaciones las generaciones pasadas qué pasa con eso pero bueno ya nos vamos a ir metiendo de lleno hablando de Pentesting y Backwanti vos sabés que este canal de Twitch nace antes de la pandemia parece que no hubo un antes de la pandemia parece que el mundo siempre vivió en pandemia después de tanto tiempo que ya estamos encerrados pero hubo un antes de la pandemia y este canal de Twitch nació antes de la pandemia allá por noviembre empezamos a cranear ahí con Yami la primer fundada de Backwanti Argentina finalmente la hicimos en noviembre después hicimos otra en enero junto a la gente de HackerOne la verdad la verdad estuvo buenísimo y bueno después vino la pandemia mundial y no se pudo hacer más nada y seguimos a través de este canal online pero bueno nacimos en noviembre y principalmente enfocado y apuntado para la comunidad de Backwanti después lo abrimos y fuimos entrevistando gente siempre del mundo de la seguridad informática pero que no estaba 100% relacionado a Backwanti entonces se fue como haciendo más global el canal ahora volviendo al tema del Backwanti que es lo que primero nos convocó aquí a nosotros ¿cuál es tu opinión al respecto? así de una me gustaría escucharte bueno tengo muchas opiniones si no les gusta te las puedo cambiar pero a ver yo tengo sentimientos encontrados con el Backwanti por más que nada mi experiencia profesional pero también tengo las cosas que me gustan debido también cómo crecí y cómo aprendí creo que es muy diferente hablar de Backwanti dependiendo mucho de cuánto arrancaste a salir si empezaste hoy creo que Backwanti es la mejor manera de empezar a probar cosas ¿por qué? porque la empresa te está dando una autorización legal a que experimentes a que puedas curiosear en sus aplicaciones y encontrar bugs y no ser perseguido que fue algo histórico capaz en mi generación donde ya había un perfil un poco más público de offensive hacking había un pie entre ser investigador de seguridad y probar cosas en internet todavía existe eso pero la tela de discusión era bueno si los hackers eran buenos si eran malos y creo que hoy lo veo desde una evolución a ese concepto de que hay un tiempo también le veo los lados malos ahí he tenido las discusiones donde me dice ah Fede pero vos sos como un tachero discutiendo de Uber la típica Uberización Uberización pero bueno al también haber trabajado de eso entiendo lo que lleva ser competitivo tener que rendir ¿qué pasa cuando eso deja de suceder? ¿qué pasa cuando no encuentras un bug? y ahí es donde le veo límites como cualquier cosa cualquier actividad a mí personalmente me pasa de que no me gusta la doble moral del que dice no porque el bug es la Uberización del pendesting pero después van y se toman un Uber y dicen no los taxistas no no son malos no totalmente pero también hay que entender que no es lo mismo para mí que a vos te paguen por los goles a que te paguen por tu tiempo creo que son dos maneras de ganarte el tiempo en verdad lo que ganan los hay un problema histórico en lo que es vulnerability assessment que es todas estas empresas Nesu Qualys Meta Core Canva el problema principal que tienen es que desarrollar estas aplicaciones primero es difícil es caro no escala tenés una biblioteca de contenido de todas las variantes de PHP BB que se te ocurra y es caro el desarrollo de eso y todo lo que están intentando hacer es salir de ese modelo en ese sentido es buenísimo ¿por qué? porque tenés una declasificación de vulnerabilidades si se hace bien pero si vos tenés un gran grupo de gente el volumen de información que tenés para ciertos bugs es extraordinario el problema es si no estás en ese grupo y te dedicas solo a Back Bounty podés tener meses buenos y meses malos no te podés enfermar tenés ese lado que tiene que ver con la falta de relación en en una relación laboral estamos hablando de un laburo claro sí es un tema de discusión que nosotros tenemos también desde adentro de nuestra comunidad de Back Bounty Argentina en donde la mayoría te diría que el 99% nos dedicamos al Back Bounty como como pasatiempo y lo hacemos en nuestro rato libre y en vez de como bien decías vos yo también soy un poco de tu generación no lo hacía de manera profesional pero en aquella época ya estaba un poco metido en este tema y también te metías en lío porque no podías hacerlo de manera legal entonces hoy en día en nuestro tiempo libre en vez de hacerlo de manera ilegal y meternos en problemas lo hacemos de manera legal aprendemos y eventualmente ganamos un bounty y me parece que está interesante creo que desde ese punto de vista me parece que está bastante bien ¿no? no a ver en ese sentido estoy muy de acuerdo si las empresas han logrado poder bajar un poco la guardia y abrir a que la gente les diga cosas no todas las empresas pero que les digan y aún así también pagan por esos encuentros después queda ante la discusión si es mucho si es poco pero creo que ya que alguien te pague por por reportar una vulnerabilidad creo que es un muy buen signo y habla de un signo de maduración en esta industria donde la gente no va a trabajar gratis porque el tiempo también se lo podés dedicar a cualquier otra cosa claro que tiene un valor entonces si tienen mucho mérito los backbounties en muchos aspectos pero bueno siempre hay que recordar y acá es donde yo doy mi versión de los hechos ¿no? donde hay un marketing increíble alrededor de los 50 testers ahí creo que Nahuel se está riendo mucho en su casa porque él dice mucho así ¿por qué? porque también siempre es algo que hablamos con él pero bueno él me entenderá por el tema del marketing que hay con eso no, bueno ahí estaba un poco de eso si vos querés ser es una manera de medirte la plata puede ser un objetivo como métrica pero bueno yo me gusta comentar que también existe ese lado que a mí me parece buenísimo me han pagado bounties por encontrar cosas en mi tiempo libre creo que es algo que vino y se va a instalar simplemente también creo que tiene sus limitantes y tiene sus esquinas que no se charlan tan seguido si es verdad es verdad pero bueno bueno escuchame la primera eco online se viene la primer eco online de la historia se viene la eco online se viene un montón de cosas nuevas que todos estamos viviendo en un desafío que ha sido el 2020 pero escuchame una cosa mirá yo desde que voy a la eco ya no sé desde el 2011 creo que fue la primera mía que vengo viendo por las redes más generalmente por twitter la gente del interior pidiendo por favor un streaming de la eco siempre creo que es algo histórico creo que la gente pide dos cosas que la cola de la registración sea más rápida y que haya streaming en la eco creo que la registración lo pudieron solucionar bastante bien en estos últimos años pero el streaming todavía no lo habían implementado entiendo por qué no lo implementan porque lógico claro el que paga su entrada tiene que tener un beneficio más allá de estar cara a cara y tomarte una birra tenés que tener por así decirlo una exclusividad entiendo que por ahí viene por ahí la onda pero creo que ahora se les está cumpliendo el sueño a muchos esto de tener una eco online ¿cómo lo ves? vos crees que o sea ahora indudablemente todos los eventos son online pero vos crees que si el año que viene y esperemos que podamos hacer todos los eventos presenciales de nuevo los eventos online y los streaming de los eventos van a quedar y se van a acoplar o van a desaparecer y vamos a volver solamente a lo a lo presencial ¿cómo lo vemos eso? bueno para responderte la primera pregunta sí la cola de la eco teóricamente es algo y pido disculpas y has oído y ha sido uno de de esas cosas que siempre hemos intentado mejorar ahora streaming ¿por qué nunca hicimos streaming de la eco? es una muy buena pregunta te puedo decir varias razones por un lado el Conex la internet del Conex siempre fue un desafío en términos de cómo hacer la eco party hacer el streaming hacerlo bien que no te lo ataquen que no te lo bajen y que también había que pensar el contenido virtual de otra manera o sea vos con no era tan simple como poner una cámara y darle play vos no estás viviendo acá fíjate tenés un setup tenés un micrófono lo probás hay un código de cómo entregás el contenido y por otro lado también existe la razón que para nosotros creemos que la eco es interesante ¿no? es la eco podés ver todas las charlas de la eco en YouTube después es algo que hablaba con Mati justo en la semana tenemos o sea tenés el archivo más grande pero ¿qué es para mí interesante la eco? que vengas que que conozcas a alguien que lo que pensabas que era de una manera podía ser de otra y eso se da en eventos que no son virtuales la virtualidad está y vino se va a quedar con nosotros va a haber eco party lo cual para rato nos cambiamos un montón de cosas que gracias a Leo Pickner que asumió el 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 mando del barco este año tan difícil sí propuso cosas pero eco party en sí para mí es algo que este año la voy a extrañar voy a extrañar estar en el patio voy a extrañar ver un montón de gente que a veces la veo solo en la eco que sea una excusa de encuentro porque para mí la eco tiene un montón de contenido y este año nada tenemos 10 actividades 10 canales en paralelo log pic contenido va a haber mucho a mí sabes lo que me pasa Fede año tras año cada vez veo menos charlas en la eco creo que nos pasa un poco a todos al principio como que querés ver todas las charlas sabías y por haber y después es como que las charlas son secundarias como que realmente estar ahí con la gente y compartiendo es más importante incluso que las charlas obviamente que uno a las charlas que le interesa y todo también va y el auditorio siempre está lleno pero pero bueno es muy fuerte el tema de justamente estar ahí con tus amigos ¿no es cierto? Es que hay gente que se ha conocido dentro de la eco yo lo digo siempre yo empecé en esto profesionalmente gracias a la eco creo que para mucha gente que capaz me echando un poquito la eco party con lo de Back Bounty que me mencionabas hay mucha gente que empieza en el mundo de la seguridad gracias al Back Bounty también a mí algo que siempre me sorprendió fue que el camino de mucha gente hasta llegar a la eco party en general es un camino accidentado que encontraron a un lugar que después dieron una charla que después les dijo me engano me engana que vinieron acá y llegan a la eco y cuando llegan dicen no sabía que esto estaba acá acá como acá en mi país acá en mi ciudad en mi barrio y eso creo que es suficiente excusa para un montón de cosas ya han formado empresas hay gente que ha cambiado su carrera hay gente que se ha vivido al exterior y ya en tantos años existe algo que para mí es muy importante que las charlas para mí es un eje central pero capaz te interesan tres charlas en los tres días te interesa ver cuatro capaz una porque a fulano te dijo que iba a estar a piola pero lo que te llevas que para mí es irreemplazable es que hay un montón de gente parecida a uno no todos no todos somos iguales hay una diversidad que cambia pero ese sentimiento de curiosidad de que estás caminando y ves a alguien haciendo algo y querés ganar de preguntar eso te genera en la vida real que no se puede improvisar en el en el virtual es así es así tal cual como vos lo decís es ir caminando entre los entre los distintos stands viendo los distintos desafíos viendo los chicos resolviendo los CTFs pasar mirar ahí escuchar una charla bajar al 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 bar tomarte una cerveza nada la verdad que es una experiencia buenísima yo siempre digo el que nunca fue a una eco party tiene que ir a una eco party y va a querer volver año tras año mirá te voy a ser sincero cuando arrancó la pandemia y se anunció el tema de de la cuarentena en marzo una de las cosas que más me dolieron es que cuando se anunció que no se iba a hacer la eco party te juro yo venía hasta bastante tranquilo digo bueno hasta septiembre falta un montón de tiempo pero cuando se anuncia que claro que la eco party también va a ser online fue como ah listo ahora fue un tema personal lo del beat pero pero bueno es un desafío ¿no? es es también reinventarnos o sea yo también veo que este año bueno todo el equipo de eco party se tuvo que que es mucha gente estoy acá en representación ahora te voy a contar por qué también te elegí a vos como representante de la eco pero bueno me parece muy bien este no es difícil convertir todo esto que venimos charlando en acciones y la verdad que me saco el sombrero cómo están trabajando y cómo están proponiendo porque entendemos que la eco tiene que ser un faro para crear contenido ¿no? y trascender las fronteras de que nosotros nos imponíamos con la no virtualidad sí y pronto encontrar un montón de gente en español crack en temas de seguridad en generar charlas en universidades en generar ser un punto de encuentro aunque sea virtual para que en un futuro haya algo más creo que es algo que está bueno y estamos experimentando todos ese camino tal cual tal cual retomando no sé si me contestaste la pregunta anterior el tema de que si las conferencias van a van a quedarse con el tema del streaming o no yo creo que sí o sea creo que ya lo interiorizamos tanto como el work from home claro son esas cosas que son discutibles hasta que las implementadas ves que funcionan y seguro va a haber una eco virtual por más de que haya una eco física claro siempre va a ser la eco híbrida capaz bueno vas un día lo ves remoto después vas al otro día lo ves claro pero bueno creo que cada una va a tener su especialidad y su punto de encuentro y su dinámica y su comunidad hay gente capaz va a estar muy contenta estando en un beef court chateando y hay gente que va a estar muy contenta tomando cerveza escuchando cumbia en la eco creo que va a existir esas diversidades y está buenísimo que pase de una bueno y te decía que que sí el equipo de la eco es enorme hay muchas chicas trabajando en la producción también está Mati que está ahí a full con él tenemos reuniones casi todas las semanas por esto del espacio de Barguanti y bueno está Leo como bien dijiste vos que ahora es el CEO de la eco a cual también mandamos un saludo y bueno es todo un gran equipo ¿no? y la verdad que te limpo a vos ¿por qué? yo ya lo conté en una charla de la primera de las University Talks que se hicieron para Córdoba pero lo voy a repetir rápidamente acá yo me inicié llegué a la eco party a través de un spam me cayó un spam de la eco party dije ¿qué es esto? me interesa me anoté fui y dije bueno es el spam siempre digo es el spam que me cambió la vida para bien porque conocí la eco party me hice amigo de gente ahí conocí un montón de gente después lo conocí a Puki a Nahuel a los años y bueno después empecé a trabajar con ellos y eso como muy resumido ¿no? pero mi primer eco party fue la eco party a ver si te acordás la de que estaba la charla final fue la de Tai y Julián y Julián ¿2010 fue esa? ¿2010? ¿2010 o 2011? 2011 a ver Tai sí creo que sí 2011 que fue la de Paddy Morphe sí sí que bueno al final fue con el robot LED y todo y yo me acuerdo estaba sentado en una de las filas en el que daba para el pasillo y pasaste vos repartiendo birras de la nada repartiendo cervezas latas de cerveza a la gente y de repente apareció en el escenario un robot LED que era algo sensacional en ese momento poco muy poco visto con música electrónica y después dos tipos rompiendo internet que no sabían lo que estaban haciendo creo que hoy todavía no sé qué hicieron pero pero no la verdad que fue todo un escenario que o sea salir no saber con qué encontrarme y encontrarme con todo eso de golpe me partió la cabeza y a vos siempre te tuve como muy referente la eco party porque por esto de la birra porque vos eras el que siempre andabas con el megáfono en el patio el que te subís al escenario a hacer los shots siempre fuiste como la cara más visible de la eco party entonces por eso quise también elegirte y traerte acá en representación de toda la eco pero bueno hay algo hay algo que me queda me queda acá y tengo que preguntarlo creo que hice toda esta entrevista todo esto solamente para preguntarte esto el año pasado se cumplió en 15 años de la eco y hubo un momento muy emotivo en donde los que son 5 fundadores ¿no? así es así de los 5 se festejó el cumpleaños y se vistieron para la ocasión y tuvieron su correspondiente homenaje algo muy lindo muy típico de la eco esos finales muy muy copados y cada uno dijo algunas palabras y demás y llegó un momento en donde vos tuviste que hablar y un poco te ganó la emoción y entre una voz un poco quebrada con un poco de nudo en la garganta dijiste algo que a mí me sorprendió y necesito preguntártelo después vos dirás si lo querés responder o no si se puede responder o no pero vos dijiste que a vos como que te encantaba esto esto y lo otro pero que lo ibas a extrañar mucho porque ese era tu último año en la eco o algo así dijiste ¿qué quisiste decir? ¿cómo tu último año en la eco? ¿qué pasó? contame un poco bueno te cuento te cuento sí a ver cero cero problema la eco para mí es gracias a la eco pude hacer un montón de cosas en mi vida fue una tarjeta de entrada a hacer lo que me gustaba lo que me quería lo que me sentía como un reflejo de mi personalidad así como la mía como la de todos los chicos con la que armamos la eco la eco nunca fue pensada como nada más que como una excusa para vernos con amigos pasar charlas invitar gente a Buenos Aires y fue algo que hace no sé esto fue 2007 que arrancamos como hacerlo como conferencia donde ya con los chicos estábamos trabajando más profesionalmente en seguridad y de pronto bueno vienen 100 personas de pronto vienen 200 personas de pronto vienen 800 personas y fue algo que creció y creció a un ritmo a ver en esa eco party en la que fuiste vos creo que la primera es que lo hacíamos en el Conex o no habíamos hecho el año anterior pero para nosotros el Conex era un salto de fe absoluto nadie venía un peso de la eco nunca casi nadie vio un peso de la eco pero era una cosa increíble que a nosotros nos representaba mucho y bueno con el pasar de los tiempos fueron cambiando algunas cosas éramos cinco y cada uno aportaba su cuota de tiempo de ganas y para mí siempre representó la eco algo muy personal es algo que a veces las misiones de cada uno se van sumando y creo que la eco es la sumatoria de nuestras ganas nuestra experiencia nuestra visión de cómo hacer un evento y bueno también con eso llevaron ciertas cosas que ahí es donde tiene mi pie que es hasta dónde yo podía llevar a la eco a algún lugar como bien vos dijiste a mí siempre me gustó ser accesible me encanta estar caminando en la eco me gusta repartir una cerveza me gusta hacer una excusa para que me pares a charlar que me preguntes algo que es algo que capaz cuando yo era más chico no tenía no tenía esa esa disponibilidad de gente porque vivía en otro país porque no existían las charlas porque los eventos que habían no me sentían representados y para mí siempre fue una manera de que era como un cumpleaños claro creo que más de uno acá en el chat puede decir que yo me paro en la entrada y empiezo a saludar gente porque realmente estoy interesado de que vengan y que estén y que la pasen bien y cuando yo dije eso el año pasado me pregunté che 15 años haciendo esto me sentía medio que bueno que había pasado un montón de tiempo y para mí el desafío a veces es a quién le tengo que abrir la puerta para que venga a cambiar las cosas y gracias a un montón de esos cambios se dio que Leo que está más feliz que nunca dirija la eco que el equipo crezca desde que se sume un montón de gente increíble que a veces yo también estaba un poco bloqueado a hacerla crecer ¿por qué? porque bueno también tengo un montón de laburo de la empresa que me gusta y también me quiero concentrar en eso la eco también necesitaba nueva sangre la eco tiene que ser una mezcla de cosas y a veces mis limitaciones de tiempo afectaban a la eco y la eco al fin de cuentas tiene que ser algo que le sirva al público que me sirva a mí ni a nadie y entonces medio que yo decidí en ese momento porque no fue planeado no le había dicho a nadie a nadie pero yo ya estaba muy cansado y me costaba poder llevar adelante muchas cosas que hacía la eco ya a esa altura no estaba haciendo tanto pero fue un pie para generar cambio y nada estoy muy contento con eso porque me deja pensando en qué puedo aportar a la eco sigo estando involucrado en la eco en algún aspecto pero ya no estoy tan metido en la selección de charlas no estoy tan metido en la toma de decisiones y además bueno era algo que me generaba un poco de estrés porque bueno daba muchas cosas así que uno de los pasos que decidí tomar un paso al costado fue para que otros del equipo puedan estar y cambiar las cosas que capaz a veces yo o no quería cambiarlas o que no me parecían entonces fue mejor que re-innovarse y reinventarse así que hay Fede para rato todavía en la eco capaz en otro lugar capaz con más compirras pero pero ahí siempre y te vi quizás hasta disfrutándola más en la eco el año pasado me acuerdo que hasta nos jugamos unos tiritos ahí al counter y por ahí en otra eco no hubiese estado haciendo no hubiese tenido el tiempo fue la primera vez de la eco que no laburaba que no tenía handy claro entonces fue la primera vez que disfruté una eco que la viví más como alguien que estaba relacionado obviamente que estaba dentro pero no que estaba haciendo producción claro la eco todas te puedo contar por qué hemos tenido colas larguísimas era porque las anécdotas suman mucho anécdotas hay un montón y siempre hay que entender que la eco siempre ahí algo nos fallaba en el último momento y las colas increíbles normalmente sucedían o porque se cae el sistema de registración o porque el cable de internet no funcionaba ahí pongo pongo unas fotos mientras vos se pasa hablando dale la eco siempre nos pasó de todo la eco como que se largue a llover siempre históricamente que tengamos miedo de que nos clausuren la eco party porque no no había un pasillo central y había dos pasillos laterales y siempre era como a último minuto teníamos el miedo de que pase algo malo siempre a veces nos pasaban algunas cosas normalmente se veían repercutidas en esto que la gente del Conex no nos había dejado desarmar una sala y entonces cuando entraban todos no habían armado la sala de sponsors y armar una conferencia es difícil todo lo que te digan es fácil no festeja ni el cumpleaños ya sé yo armé con Yami en enero un evento para 60 personas y nos costó un montón imagínate existe todas cosas secretas yo le digo que son como la plomería de los eventos a menos que vea que está roto y halló la caca te podés quejar un montón de cosas y seguramente tengas razón pero que tiene todo en orden se requiere un equipo gigante un montón de planificación pensar en el plan B en el plan C y en el plan D así que esas cosas siempre los shots ir a dar cerveza también era una manera de ir y hacer el aguante en nuestras equivocaciones que fueron muchas pero también creo que hubo un par de aciertos y creo que la gente disfruta más aciertos que desaciertos creo yo por eso están donde está y por eso son 15 años de la eco y ya palpitando el año 16 bueno este 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 año 16 va a estar buenísimo porque vamos a hacer esto de hacer la streaming hacerla en nuestra casa de vamos a hacer una cosa que se llama Coparty TV para los que saben para los que no compraron la entrada y no la van a comprar la entrada y nunca la van a comprar la entrada bueno va a haber una Coparty TV que van a ver entrevistas vamos a generar contenido durante los 3 días donde se van a ver pedacitos de charla donde queremos invitar a más gente creo creo que si hay algo que decidimos en todo el equipo cambiar es que si hay un problema de seguridad de todos los que podés enumerar de lo que se te ocurra es que hay mucha gente claro y si tenemos un una manera de poder sumar gente y de que sea como a vos te cambió la vida hace 10 años que alguien del interior que alguien de afuera nos vea y se inspire y empieza a trabajar en esto está buenísimo porque el mundo lo va a necesitar o sea más allá de el hipérbole pero si te gusta otra cosa está buenísimo pero si te gusta algo de seguridad es el mejor momento para arrancar nada creo que qué mejor que empezar conociendo alguien que lo está haciendo quedarse en un chat así que con EcopartyTV vamos a buscar esa excusa de que la gente se meta puede estar ahí jayshakeando los streams para contar y bueno hay un montón de inventiva que es esto de cómo suplantás una eco que no que no es física y eso eso creo que es el mayor desafío me parece ese es el mayor desafío pero bueno tenemos ahí una caja con con cosas divertidas para los que saquen entrada también creo que hay algo que está muy divertido que es la posibilidad de poder charlar sin que te dé miedo acercarte viste a veces el el IRL a mucha gente lo intimida no sé quiero hablar con la gente de jacar bueno pero no los conozco y capaz acá es una cuestión de un DM de comentar algo y se hace mucho más accesible creo que eso también te da la virtualidad claro claro sí contanos si te parece alguna anécdota que te acuerde porque justo yo estoy ahí no sé si estás viendo las fotos que estuve pasando ahí me pasaron me pasaron me pasaron una foto recién a ver si la puedo poner bueno a ver ahí puse una que estás vos con Fran Amato y no sé quién es el tercero a ver creo que la foto que estoy joven son tres son tres arriba del escenario estás hablando vos en el micrófono bueno ahí eso debe ser si reconozco un poco mirá es la época espacial así que debe ser 2011 claro es la primera que fui yo me parece es el póster que tengo acá claro a mi derecha es una de mis temáticas favoritas sí eso es algo que me gustó hacer de la eco que sea medio performance que sea sí es que con Jero y Juanpa me parece si no me gana la resolución y normalmente ahí deberíamos estar haciendo el cierre de la eco porque era el único momento que lograba que que se suban al escenario normalmente siempre nadie se animaba a subir al escenario y por eso quedé como medio claro miraste ahí me subo a Fede que no le importa que es caradura bueno ya está mirá mirá esto esta foto es buenísima bueno ahí ahí tirando tirando facha eso es el logo o es la eco de los aviones me parece es la del espacio ah no la del espacio eso es 2012 y era todo azul medio temática la de lo soviética era la resistencia contra las máquinas sí y esta era algo del espacio no me acuerdo que había sido porque no había sido lo del lanzamiento que vino un chico no me acuerdo de dónde era que contaba que había construido su satélite bueno sí no fue temática por eso pero creo que si es hicimos ruido en el patio no hicimos ruido en el patio o sea es mi pregunta lo que me dijiste recién el que vino a hablar de satélite es Jera para los que no lo saben ahí va el Capitán Beto con lo del Capitán Beto exactamente es el CTO actualmente el CTO de de Satellogic que es una empresa argentina mundial que hace nanosatélites para agroindustrias y es uno de los referentes en lo que respecta a seguridad histórica yo aprendí gran parte de de explotación gracias a los avos de Jera así que nada gracias Jera ha ganado premio a la trayectoria y bueno es una bestia es fenómeno y nos contaba dos cosas creo que ese año nos contó el Capitán Beto y sí ahí estaba más joven esa camisa la sigo teniendo pero no me entra más mirá y hablando de joven mirá esta que te pongo ahora a ver creo que ahí más joven inclusive estoy con el delay porque estoy mirando el Twitch ahí obviamente eso es 2012 no mentira bueno hoy tenemos la suerte de tener uno ahí que está EquioJP lo podemos ver ahí de barba era la única persona que tenía barba esa edad eso debe ser 98 98 99 debe ser esa era la única laptop que teníamos porque eran como las fotos gangsta y esa me acuerdo que Evi tenía dos cosas muy importantes una creo que tenía con modem interno modem telefónico y nada tenía laptop o sea yo no les explico lo que era tener un laptop 99 nos dice ahí en el chat ahí me confirmó la fuente después está Fede Fede de La Plata ahí que le mandamos un gran abrazo Leo Leo tenía pelo Leo mirá vos lo dijiste yo no vos fíjate después sí te retiran la entrada perdón perdón bueno sí éramos todos mucho más jóvenes a ver yo en el 99 ¿qué tenía? debía tener 16 más o menos claro ¿cómo pasa? ¿cómo pasa el tiempo? después está Polos ahí Leandro que hoy vive en Córdoba y trabaja ahí por a tanto pensar a tanto pensar pasar y nada esa era una época en las cuales nos juntábamos en mi casa en los viejos salíamos todos a través de un modem telefónico eran como cinco máquinas y era una era esa época donde yo aprendí muchas cosas Emi me mostraba lo que había aprendido Leo venía y nos mostraba lo que había aprendido y existía otra manera de compartir y el ancho de banda era lo de menos porque teníamos un modem no podíamos hacerlo pero la excusa era juntarnos y probar cosas en conjunto porque a veces en esos espacios era donde sacamos nuestra mejor versión ¿no? y sí lo creo mirá y ahí hablando de las colas para el que nunca fue la eco para que tengan una dimensión de lo que era la gente esperando para entrar al Conex la cola yo mirá yo puedo dar fe de que en la esquina hay una papelera en la esquina del Conex porque a mí siempre me tocaba llegar y pararme en la puerta de la papelera que siempre me pasaba lo mismo a la hora que llegué pero bueno siempre contento igual además siempre en la fila te encontraba gente o sea que no pasaba nada a ver las colas de la eco yo me acuerdo que estábamos siempre con Handi ¿viste? sí, sí, sí la cola llega hasta el estacionamiento la cola llega hasta la papelera pero ¿qué es lo que pasaba? cinco minutos antes se rompía el sistema de registración contanos un poco la intimidad existen ciertas limitaciones como el Conex abre a cierta hora que yo te diga el Conex abre a las ocho no va a abrir a las siete no va a abrir a las siete y media abre a las ocho entonces vos llamabas a las nueve de la mañana a la gente la gente con mucho corazón estaba a las nueve de la mañana y siempre fallaba algo y fallaba esto y que se cortaban los cables y saltaba la luz y te empiezan a pasar todas no, fulano no le anda a la computadora no, que no anda el servidor de la registración nada, un día mandamos todo dijimos ¿saben qué? no hacemos mal la registración lo hacemos con software de otro lado está en internet adiós pero bueno estábamos en una época que queríamos hacer todo y nos preocupaba estar en el detalle después nos dimos cuenta que no estábamos haciendo todas las cosas bien pero sí ha llegado hasta la otra esquina sí, sí, sí se ha repado a ver qué nos dicen la vuelta a la compadre me siento no me acuerdo ¿qué te iba a decir? ahí la gente está poniendo cosas en el chat no llego estoy medio lejos y ahí bueno hay varios está Pede que está comentando esas épocas está Emi también comentando esas épocas Lord Helmet tira con 16 años de Coparty aprendiste que a nadie le gusta levantarse temprano yo siempre dije que hay que hacerlo desde el mediodía nunca me el primer día no es tan problemático el problema es el jueves y el viernes el primer día te voy a contar por qué existe el primer día el primer día existe para lo inventamos para que sea más fácil armar todo y empezaba el mediodía la gente empezó a llegar a la mañana y dijimos bueno empecemos la mañana y bueno empezó la mañana y de pronto necesitamos un día más para armar así que fueron como esas vueltas de la vida bueno a mí me parecía porque antes yo me acuerdo los primeros écolos miércoles generalmente eran los workshop por la tarde no había tanto contenido y este último año el miércoles fue un full day como jueves y viernes hace dos años que estamos haciendo full day y tenía que ver con el ratio de selección de la eco es bastante pequeño normalmente tenemos 200 150 200 charlas que nos mandaban y teníamos espacio para 20 claro entonces ahí tenés un ratio de selección pero existían estas charlas que todavía no encontrábamos el formato que se fue dando el formato workshop que nosotros queríamos tener cierto estilo de charla pero bueno la gente nos decía che también me gustaría aprender otras cosas y ahí es donde se desarrolla el workshop y empezamos a ganar espacio del miércoles cuando nos dimos cuenta que el miércoles empezó a ir un montón de gente porque nosotros para nosotros era como más buffer de espacio siempre quisimos que sea single track o sea siempre queríamos como que toda la atención esté en la charla y si no te gustaba tenías cosas más pequeñas pero no había espacio para todos como en la principal charla claro y ahí es donde empezamos a agrandar en formato y probar diferentes cosas y se vino la ecotool se vino otro CTF se vino a los workshop las charlas los paneles y de pronto teníamos tres días de contenido y todo lo que ganábamos en ese día lo perdíamos al otro año así que pero bueno son esas experimentaciones del formato ¿no? cuánto te puede gustar este y lo otro y vamos probando claro es prueba y error exacto podés probar una vez al año y si ese es el tema no te podés equivocar mucho es que te equivocás y si cada vez que confiás te equivocás y si y eso fue un poco el progreso ¿no? así que historias de la eco tengo bastantes normalmente son tras tras bambalinas ¿no? de que no queríamos que la gente se entere pero yo te voy a contar una ahí que veo esa foto a ver tenemos 10 años la famosa eco de los avioncitos la eco de los avioncitos que todos nos acordamos de los fucking avioncitos sí y cuando fuimos fuimos varias veces a verlo y pasaron un par de aviones pero dijimos bueno no puede ser tan grave además estaba bueno dijimos no hay que tirar la casa por la ventana vamos a hacerlo acá y mirá que lindo que se ve el río y a mí siempre me gustaba esta idea de que haya hackers al aire libre era como para qué una torre no no se llovió lo más no se pudo haber lloviado más en la vida el miércoles ¿no? el miércoles se llovió todo yo me acuerdo que hablé con Pau yo no pude ir el miércoles la gran productora para aquellos que no saben el gran secreto de la eco es que Pau la jefa de producción siempre nada con ella inventamos muchas cosas para sobre para poder arreglar estos temas y me acuerdo que esa vez ¿qué hacemos? bueno comprimos muchos paraguas me acuerdo que alguien fue a 11 y compró tipo un montón de paraguas transparentes que al día de hoy me muero me muero porque eso no lo vi nunca ¿dónde estaban esos paraguas? los habíamos fue habíamos comprado como yo te diría 50 y estaban entre la parte de sponsors y la carpa me fuimos tomando taxi para pasar a buscar un speaker todo un chido ahí nos dice ¿quién nos dice? si fue la de Costa Alex Salguero sí esa fue la de Costa Salguero y esa fue la del Camping Fallido esa fue la del Camping Fallido los aviones había ahí te das cuenta que hay gente que daba charlas que la tenía más clara en oratoria porque cuando pasa ¿sabes el avión? paso de agua claro la sabían manejar y hay otros que decían voy a soy sorda importa voy a hablar encima y no se escuchaba nada y la gente no 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 y la gente como nerviosa hablando como como eso no se repitió queríamos hacer el Camping al final nos peleamos con la gente de ese lugar porque no querían no nos querían dar baños y además con la lluvia se terminó frustrando todo y en lo del Camping dijimos ¿sabes qué? no tampoco nunca más decidimos lo bueno lo bueno es que al final con unos amigos nos terminamos colando un recital de reggae que había ahí atrás pero bueno eso fue otra negocia este ah no la tenía esa ajá ¿viste? esa no la tenía si todos los ecos tuvieron algo especial para nosotros siempre fue un gran desafío hacer la eco porque además teníamos otro trabajo no teníamos tanta experiencia haciendo eventos queríamos que sea algo que sea algo diferente ahí me acuerdo que nos están contando sí le sacamos un hotel ahí cerquita de de la eco y la gente nada la pasó re bien y creo que encontramos que no era que querían estar en carpa querían estar en un lugar donde poder socializar después exacto eso siempre es lo que siempre les digo a la gente bueno capaz no venga a la charla pero venite aunque sea para tomar una sorpresa claro mira yo vengo también bueno como sabés soy mago y también en la magia se hacen este tipo de eventos y conferencias y congresos de magia he asistido a muchos y creo que también ese es el plus ¿no? hospedarte en un hotel en donde se hospedan los artistas que vienen de afuera a dar conferencias y después quedarte hasta las 4 o 5 de la mañana en el lobby compartiendo trucos mostrándote técnicas nuevas esto y lo otro lo mismo en un ambiente que en el otro es lo mismo es compartir con el otro y creo que eso es lo más interesante así que yo creo que lo de los aviones es una anécdota muy graciosa pero creo que nadie está enojado porque pasó eso fue una anécdota no bueno siempre siempre lo hicimos que siempre tenemos esas ganas nosotros queríamos ser más campamentos que otros la idea del campamento Juan Paz siempre fue alguien que nos decía ser campamento que a mí me encantaba también la idea pero como me tocaba ejecutarla no tenía ganas porque digo no va a ser re complicado me acuerdo con Fran o es mi socio Fran Abato 2005 2006 le digo no no hubiera sido 2005 le digo no vamos es que era la CCC al CCC camp me acuerdo no no tenía ni idea de que era el CCC camp sabía de la CCC sabía del CCC pero no no estaba preparado para todo lo que involucraba el CCC me acuerdo que fuimos esto se hace en Berlín caemos no teníamos un peso no teníamos un peso es más hay un video que después te lo paso donde en ese mismo viaje yo le metía una moneda de un peso a un visor la moneda de un peso es igual a la de un euro para lo menos todavía vos lo mandabas y pasaba y me acuerdo que en ese en ese camping era un camping de 5 días con un baño horrible era tipo el peor baño que había en mi vida me acuerdo y me quedé en arcadas pero lo más loco era que estabas compartiendo algo que no tenía que ver simplemente con lo que sabías sino con quién era y me acuerdo que con Fran organizamos un partido de fútbol lo pusimos en una wiki cuando habíamos llegado sin nada llegamos sin carpa dijimos que nos habían choreado la carpa mentira no sabíamos que teníamos que traer carpa pensamos que había como unas carpas grandes y te podías tirar ahí claro bueno vendíamos unos alemanes nos hospedaron en su carpa gigante que vendían y nada estuvimos 5 días y eso fue un poco también inspiración de conocer gente y de que la eco tenga ese ese horno social claro me imagino que también habrán sacado un poco de inspiración de la Defcon ustedes habrán ido a varias Defcon yo todavía no fui a ninguna conozco Las Vegas pero por ir a las piletitas no más nunca fui a una Defcon que que han tomado de la Defcon que hemos tomado de la Defcon creo que ahora con el tema de las caca activities esto de expandir el contenido de expandir las comunidades porque ya no existe tanto el generalismo antes vos te dedicabas a seguridad claro de pronto empezó a haber cierta división bueno no yo soy más investigador gente que es más académica hay gente que se dedicaba más al Expert Writing al Reverse Engineering y empieza a haber las especialidades y como la seguridad siempre está tratada la tecnología normalmente si hay una nueva rama tecnológica tiene su propio árbol de conocimiento y creo que algo que supieron hacer muy bien las comunidades de Defcon fue que bueno capaz el que le gusta seguridad de ingeniería social le encanta dedicarse a eso y dedicarle gran pan de su tiempo al que le gusta el CTF puede estar tres días en un CTF al que le gusta radioexperimentación y también servía como un faro de introducción a ese tema entonces algo que sacamos de la Defcon definitivamente ha sido esa idea de comunidad y desarrollo de villages a mí siempre me gustó más el modelo europeo donde están las embajadas como le dicen allá y era la primera vez que yo estaba en un evento de seguridad internacional para mí esa conferencia fue la primera año 2008 creo que fue la primera que estuve en Defcon y desde entonces después de todos los años menos esto qué tremendo mirá la foto que tengo en pantalla ese es el auditorio del Conex para el que nunca fuera a Eco ese es el auditorio principal del Conex donde se organiza la Eco Party y como siempre a full no cabe un alquilar ¿cuánta capacidad tiene ese auditorio Fede? más o menos si no me equivoco tiene 678 butacas fue tremendo tremendo la verdad que técnicamente son 700 pero cualquier persona que haya ido a la Eco o al Conex sabe que por lo menos hay 10 o 15 que están rotas claro depende de qué año vas depende de cómo están pero bueno el Conex está mucho mejor de cuando empezamos ahora el Conex es un lujo la verdad que sí pero bueno tremendo lo lleno que estaba en esa foto y quién no se acuerda y quién no escuchó alguna vez a Fede decir levante la mano quien tiene un asiento vacío acostado los del fondo por favor vayan acomodándose pero sí es que también acceder a que haya tanta gente tenés que optimizar un montón y después no podemos tener gente en los pasillos no claro un tema de seguridad un peligro de seguridad que pasa algo y quizás a alguien y la gente como que no cae también es como que no quiero molestar no no pero te cuento yo desde el punto de vista de espectador o congresista vos estás en el patio tomando una birra y vos viste que para entrar a la sala tenés un telón y está toda la luz oscura entonces venís del sol de tomar una birra y vas a la sala te abren el telón y te lo cierran atrás tuyo y de repente no ves un carajo pero no ves me pueden decir ahí en el chat pero la verdad es que no ves entonces te pueden decir hay 100 acentos libres pero hasta que la visión no se te acostumbra no podemos dar un paso no es difícil y como que vas ganando visibilidad a medida que vas entrando pero es que además existen unas escaleras encima sí y bueno todo el mundo quiere ir a algunas charlas hay algunas charlas que están no sé un 60% 70% de capacidad el canal siempre está lleno sí a las que quiere todo el mundo no entran en asentarse todo entonces tienen que ver en otras charlas existen esas limitantes de lo físico que capaz hoy con lo virtual no va a pasar claro pero sí era bastante especial una vez le pusimos la de Thunderdome a la no me acuerdo de qué coparty fue si fue 2011 o 2010 le pusimos Thunderdome a esa sala con los chicos de ZDI que están muy divertidos muy bien y eso es la famosa escalera la famosa escalera del Conex para quien tampoco conozca el Conex hay una escalera que comunica el patio principal con la sala esta que acabamos de ver y es una escalera que constantemente sube y baja toda la gente para poder acceder a la sala y esa es una foto que alguien habrá hecho ahí la verdad que nada está buenísimo eso debe ser en el cierre de algún evento porque no veo muy bien la foto pero me hace acordar a un chico Nau o Manuel creo que el que está delante de todo es Manuel Caballero si no me equivoco mira pero bueno no lo reconozco porque estoy en low fire con Twitch pero sí en la salida de el último día a mí siempre fue el favorito y el último día para mí fue mi favorito siempre porque era no había nada que pueda hacer al respecto todo lo que estaba estaba el miércoles es el día de fallos o a prueba de fallos tipo si falla falla ese momento llueve llueve se prende fuego todo está ahí el jueves ya está un poco más tranquilo pero está el estrés de mañana y el viernes ya está terminamos en un rato ya normalmente todos descansamos y en general casi siempre es buen día es buen día a nivel meteorológico mirá te cuento dos cosas la primera es ahí está poniendo en Abuel pisás a alguien con un monopatín eléctrico una anécdota en el 2017 o 2018 nos ganamos el monopatín eléctrico creo que lo había puesto base 4 en un CTF no me acuerdo si era base 4 o quién era y hicimos el CTF con ahí con Puki con Nahue con otro amigo Matías y el primo de Puki y hicimos el CTF y nos ganamos el monopatín eléctrico cuando nos subimos al escenario que vos nos entregás el monopatín eléctrico lo agarra Puki pero la cuestión es que lo bajamos del escenario y quien lo agarra es Nahuel y sabes que lo acelera y se le va y casi termina matando un pibe que estaba sentado en el fondo en el auditorio ¿viste? y no, no, no y casi se pega un palo no, no, no casi se pega un palo casi mata a uno casi se mata a él no, no, tremendo y si te digo ahora ese monopatín ¿dónde terminó? ¿dónde terminó? espero que todo desguasado me imagino no, bueno ese monopatín fue pasando de mano en mano entre los integrantes y finalmente este año uno de los integrantes Matías fue papá de Mellizos y como la verdad no lo estábamos utilizando el monopatín decidimos venderlo y con la plata y se la regalamos para que tenga para los Mellizos así que fue tuvo un buen destino final se transformó se transformó se transformó nos volvimos viejos viste ahora ya tuvo hijos uno de los chicos y ya fue para eso pero bueno pero tuvo bien y lo disfrutamos ¿qué te iba a decir? bueno así vino Eco Kids claro empezaron a respirar y de pronto dijimos che bueno ¿qué hacemos con los niños? claro y de eso te quería hablar también la Eco Kids que crece año tras año está buenísimo ese espacio un espacio para que cada uno lleve a sus hijos y pueda compartir con ellos y tengan actividades la verdad está buenísimo ahora ¿crees que en unos años más va a haber una Eco Abuelos? no Eco Abuelos Eco Abuelos siempre hubo Abuelos del hack capaz lo que siempre va a cambiar es un poco cómo se genera el contenido y de la mano de quien capaz una de las cosas que poca gente sabe es que a mí me vienen me dicen no Fede vos en el Coparty deberías poner charlas que rompan los monopatines del lift no ¿por qué no hacen como que hackean satélites? ¿por qué no? y eso es un montón de por qué no yo siempre mi respuesta es tipo cuando quieran porque nosotros simplemente somos una plataforma donde la gente nos manda su propuesta y nosotros ayudamos a que esa propuesta se lleve a la realidad a veces somos más impulsores de esas cosas y en mi caso de Eco Kids fue estas cuestiones de diferentes personas relacionadas a la eco que se iban comentando pues fueron padres después pasaron un año pasaron dos años pasaron cinco años de pronto tenían otra edad si hay algo en común en general de la gente que que viene a la eco es que le gusta lo que hace les apasiona es parte de su personalidad y compartirlo con los hijos no es que le van a enseñar vamos a a a a si no es que lo vas a imponer digamos no se lo vas a imponer pero es mostrar un espacio que es parte de los padres claro y es tipo mirá este es lo que soy yo esto es parte de lo que me hace ser feliz y lo quieren compartir con los hijos al menos yo lo veo así claro ahí tenemos una una foto que estás dando el famoso shot a alguien no sé quién es este a ver el tema de los shots comienza siendo algo accidental casi te diría porque como bien sabrás hay mucha gente que el el escenario le le da miedo se ponen nerviosos junto antes de la charla y normalmente yo que estoy tras bambalinas me queda alentarlos no a veces están o la gente no sé le cuesta arrancar pensaron un chiste y la gente no se rió hay gente que viene desde otro lado del mundo todavía está con jet lag y entrarnos en un compromiso de informalidad fue a través de los shots a través de regalar una cerveza de generar un quiebre en la persona de la función y después bueno se convirtió en un poco una tradición que ya hoy no la hago tanto pero que me parecía siempre muy divertido de romperle la tensión del escenario porque tú estás estás en silencio estás dando tu charla algo no funciona que nos ha pasado mil veces de cada uno viene y tiene una resolución diferente se rompen cosas y bueno Dark Shots ha sido parte de este aprendizaje de decir bueno capaz con esto pasa más fácil hay gente que no toma alcohol entonces lo hacíamos con agua pero se convirtió más en una idea de interrumpir para generar un relajo además no pasa nada si una demo falla o lo que sea no pasa nada siempre en la magia tenemos un lema que es bastante importante del público perdona cualquier error pero no perdona el aburrimiento y creo que en la eco no te aburres creo que bueno la gente siempre fue muy generosa ante nuestros errores porque creo que en el fondo lograban vivir lo que nosotros adicionábamos como evento y que bueno a veces hay tantas cosas pequeñas imagínate hoy cuando arrancaste el stream que no sé entramos en look por lo que tenemos bueno la diferencia es que a veces te pasa a una escala donde no sabes hay tantas partes móviles decís bueno lo retrasamos la gente siempre ha sido muy generosa con nosotros en términos de espera y los oradores también por la mayoría viajan por el pasaje que no le pagamos por dar charlas no nos da el evento como para hacer eso y creo que le ponen mucha voluntad todas las que vienen a hablar hacen las actividades y que la eco sea la eco ahí Nahuel dice que en la de él el año pasado no le han dado el proyector y empezó acá apenas me acuerdo me acuerdo que tuvieron un inconveniente con el proyector fue la primera la primera charla yo banco mucho a la gente que hace demo en vivo pero también banco al que tiene el video preparado claro porque a veces sucede hay veces que me han mandado los slides la noche anterior y veo y eran 250 slides uff como en 45 minutos va a dar 250 slides una demo no sabemos hay gente que lo hacía rapidísimo hay gente que lo hacía por la mitad y después presumía pero en general las demos han sido cosas problemáticas me acuerdo una vez de Kiko Partifuera no me acuerdo exactamente el orador pero me acuerdo porque había traído un CPU desde Singapur un CPU gigante terminó la eco y le digo che mi fulano porque porque se dejó la compu ah no no quedátela me dice era un gabinete y yo no te explico lo que son le iba a pesar entre 300 y 400 kilos más o menos porque no podía tener placas de plomo no no tremendo esas después esas cositas que te van pasando mientras vas cerrando el evento y si el entretenimiento de la gente es muy importante es la gente feliz aprende la gente aburrida cierra su cerebro y no no deja pasar idea pero cuando vos le vos lo sabés mejor que nadie si podés ganar su su atención claro podés transmitir muchas más cosas que si no no lo lográs exacto y ahí estamos viendo en pantalla un ejemplo de lo que estás diciendo ya bueno la ecoparte tiene un montón de gente que estas cosas piensan que a veces las planeamos no las planeamos simplemente las las atajamos porque bueno decidieron que había que contratar un grupo de mariachis y si tengo un grupo de mariachis en la entrada del evento nada me dicen no estamos contratados y entraron y dejamos que lo random sea un poco parte del evento porque es la manera de otras personas de de figurar y hacer que la ecoparty sea al fin de cuentas una experiencia única y repetida por eso es que cambiamos la temática todos los años por eso es que nos gusta poner escenografía nos gusta cambiar la remera sería muy fácil hacer siempre lo mismo siempre nos cambiamos con hacer algo diferente con guiños con chistes con música siempre que sea algo te doy la atención y digo esto no es una charla normal esto no es una conferencia que me voy a pegar en el bolet durante tres días es genial escúchame yo me acuerdo ahí de los mariachis me acuerdo de los robot leds que más que te acuerdas vos así cosas capaz me acuerdo tanto de 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 los festejos me acuerdo una vez vino gente pequeña que eran roles de Game of Thrones me acuerdo mirá no me acordaba ahora no se te acordaba marco se llamaron un crack este si 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 ha pasado esas cosas después me ha pasado me acuerdo en 2008 era en el Borges y teníamos un orador donde también me muestra que le abría la charla la noche anterior me dice no todavía no terminé los slides le digo pero vos sabés que mañana abrís la conferencia si 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 no pasa nada no pasa nada pero tengo que solucionar como como lo hago digo como como lo haces si es que lo hice en latex y necesito pasarlo a pdf me muestra y me abre como pendal con 150 latex individuales le digo bueno me parece que lo vas a tener convertir en hype si si pero lo hago lo hago en la noche el acento ya no es muy mal no bueno vamos al Borges me acuerdo que habíamos estado trabajando hasta las 3 de la mañana porque cada vez que vas a un evento tenés que hacer el armado el día anterior normalmente es algo que se negocia con con el otro lugar había terminado una obra de teatro entonces teníamos la mitad de espacio de tiempo para armar todo y me acuerdo que viene eran las 8 de la mañana la charla empezaba a las 9 y dice no creo que todavía no lo pude terminar pero ya estoy me ha quedado una hora y le digo bueno ¿qué necesitas? y estábamos abriendo un mini un mini bar en donde hoy en el centro cultural de Borges funciona donde uno deja no me sale la palabra igual a la ropa y había montado un bar un bar donde podías comprar bebidas ahí y me dice dame cerveza y le doy dos cervezas que estaban calientes que estaban como en el centro del sol yo me acuerdo le di dos kilmes y se los tomó a las dos kilmes terminó los slides y dio una charla increíble no me acuerdo que me quedé de cara diciendo primero ¿cómo hizo para tomarse dos cervezas en 20 minutos? mientras armó todo este látex que locura fue de Víctor si no me equivoco a ver si alguien me corrige estaba hablando ya no me acuerdo de qué estaba hablando pero me acuerdo que esa capacidad de pasar de los nervios a tomarse dos cervezas armar los slides y dar una charla increíble fue como tremendo tremendo son cosas que no se ven escúchame ¿es verdad que un año quisieron contratar al grupo de los guachiturros y los iban a hacer cantar tirate un password y no aceptaron porque no querían cambiar la letra? totalmente primero venían con la pista y contaban yo te diría eran yo me acuerdo que nos habían hecho un número era 400 mil pesos ahora ¿no? pero en esa época yo te diría 100 mil pesos o 80 mil pesos pero era caro o sea era muy caro pero en el año donde ese le habían pegado dice mira vienen tocan con pista y se van y yo estaba fanatizado muy fanatizado de los guachiturros tengo unos pasos ahí de guachiturrianos y bueno no aceptaron porque le pusimos esa condición dijimos bueno a ver nos vamos a estirar creo que habíamos ya habían caído un poquito la popularidad y se lo habíamos tirado y no era con la pista o nada y bueno y ahí terminó que locura casi tuvimos a los guachiturros en el escenario de la eco bueno nos los perdimos nos los perdimos yo creo siempre quise poner cumbia en la eco aunque hay mucha gente que no le gusta la cumbia pero si este año hubiese hubiese habido eco party capaz metía una cumbia ahora como no me meto en tantas cosas de la eco me da la oportunidad de traer no sé freestylers a la eco claro bueno el año pasado lo tuvimos a elmo participando del ctf de ingeniería social también así es como algo así es que tenía harina en los bolsillos iba haciendo polvo blanco el aire escuchame ahí me pasaron una imagen por whatsapp y ahí la voy a poner acá y a ver vos me contás de uy se ve súper chiquita ahora se la puedo agrandar a ver de dónde es qué es qué están haciendo ahí a ver si la veo ahí ya la estoy creo que es del del centro cultural Borges según me dicen todavía todavía en el fin no me llegó si no estamos con un poco de lag ahí está eso bueno lo reconozco ¿sabes? te voy a decir por qué lo reconozco lo reconozco porque esta es una foto clásica sí estamos armando el CTF de la Echo y hay una serie de personajes acá que es increíble primero creo que ah ya identifico el que me la pasó ya lo identifico mirá te voy a tapar un poco la cara como para agrandarla un segundo y la gente la vea dale dale agrandala así yo te digo a toda la gente que conocemos de acá ahí cómo se está armando pero bueno habían venido dos chicos de Alemania de RMW que es una empresa muy reconocida muchos organizaban Packet Wars y la idea era bueno un CTF más moderno y ahí me acuerdo que estaba Marianito Núñez estaba el equipo de SILSEC acá haciendo cosas acá lo vemos en la esquina está Claudio Caracciolo Martín Tartarelli Seba García Anahu por ahí está Marianito y Croche acá sentado acá lo veo Anahuel buenísimo con mi versión pelo largo Daniel y me acuerdo que para nosotros fue un sac el año pasado el año anterior a ese lo habíamos hecho en el Bowen que era un hotel recuperado en el Bowen yo tuve eventos de magia sí, sí, sí bueno el Bowen es como tenía su propio misterio el hotel estaba a la mitad cerrado se caían las cosas nos habían robado la compu a domingo si nos está escuchando le mando un gran abrazo tenía esta idea yo me acuerdo que esos manteles habíamos comprado la tela era como estábamos en modo startup a pleno manteles teníamos axilados así que ese fue un muy buen año y el Packet Wars no se puede repetir pero siempre la gente lo recuerda como un gran como un gran CTF mirá que bueno cuántos recuerdos ¿no? cuánto cuánta agua pasó bajo el puente bueno no sé si agua pero por lo menos tenés unos 12 12 años tranquilos y qué cambió en 12 años todo la verdad que sí y bueno tenés razón no, no agua seguramente no pasó debe haber pasado unas birras seguramente mucha birra si hay algo que una vez no me acuerdo dónde quedó esa estadística pero habíamos hecho una estadística de cantidad de birra tomada que la birra que compramos normalmente dura muy poco después la gente compra mucho mucha cerveza mucha bebida uno de nuestros grandes deudas que tenemos con el público es que el Fernet es 1882 y no branca son cosas que pasan y además creo que ni siquiera es coca es pepsi pero la birra es bastante barata está muy bien el precio del conel la birra es bastante barata y tiene en ese vaso que siempre tenés por tu laptop porque es como medio grandeste sí, sí, sí pero bueno genial che bueno no sé alguna cosa más que nos quieras compartir alguna anécdota algo que se te ocurra Fede porque la verdad que hasta ahora estuvo buenísimo no sé algo que te quede a ver yo voy a ir con una invitación algo que ese año que vos me dijiste el año pasado que me mencionaste que yo dije una voz de despedida o al menos notar también al comienzo de esa eco hice una pregunta que es ¿quiénes o quiénes vinieron por primera vez hoy a la ecoparte? sí para mí la eco es un grupo de gente con la que crecí con la que ellos también crecieron junto a la eco pero bueno hay un montón de personas como vos que crecieron dentro de la eco que la fuimos conociendo con el tiempo y cuando yo pregunté de pronto no sé un 60% de la audiencia levanta la mano sí es impalabra porque para mí que es parte de mi vida hacer la conferencia y que conocía a grandes cosas de mi vida conocía a mis socios conocía al amor de mi vida conocía a mis amigos fue un un lugar donde también me formó y de pronto mucha gente empieza un miércoles en su vida conociendo la eco me llenó de alegría porque dijo bueno hay tela para cortar no se termina acá hay mucho más y hay mucha gente muy talentosa en Latinoamérica que necesita mil oportunidades y la eco es por sobre todas las cosas un lugar de oportunidad donde podés conseguir trabajo donde podés ir y aprender cosas nuevas donde podés ir y ser quien sos y son pequeñas cosas que a veces quedan ocultas y solo lo saben las personas que van pero creo que si hay algo que siempre quisimos hacer en la eco es que sea una plataforma una invitación que poco tengas que envidiar a cualquier otra conferencia del mundo y que no tengas que viajar como nos toca a nosotros a veces tenemos que dar charlas o tenemos que ir a vender productos afuera que no hace falta recorrer miles de kilómetros para conocer a otra persona que vive en tu barrio y haga cosas interesantes lo único que demostramos es eso y entonces si hay invitaciones que hagan cosas que se armen nuevos espacios si hay algo que me pone feliz es que haya nuevos espacios que no sean la eco que estén Notting Con que estén los V-Sites que estén los otros hacker spaces eso significa que hay comunidad para rato y eso es algo que me si poca gente sabe de eso es que lo que más me pone feliz está buenísimo porque además no es que uno un evento compite con el otro son todos eventos que suman ¿no? se van sumando ¿por qué? eso a la gente le encanta ponernos de que no la eco está nosotros realmente nos enteramos más tarde de todas las competencias ya han movido han habido momentos donde nosotros como comunidad hemos crecido hemos cambiado como creíamos lo mejor antes entrar en el ambiente en un ambiente donde era muy difícil la bienvenida ¿no? en general vos eras nuevo entrabas a un IRC y claro era simplemente cuestión de tiempo hasta que alguien te borre el disco duro te publique toda tu información en internet que eso ha cambiado en general como comunidad como espacio y creo que la idea de encontrarse y generar relaciones con otras personas ha sido ese puente y la eco creo que ha cumplido su rol al menos para alguna gente buenísimo buenísimo bueno Fede no me queda más que agradecerte la verdad que la pasé muy bien en esta hora y pico que estuvimos charlando súper interesante creo la charla que pudimos conocer un poco más pudimos conocer un poco más el trasfondo de la eco y un poco más de la historia de la eco así que nada muy agradecido que estés acá compartiendo esto bueno gracias a vos Alan por darme este espacio para escuchar a estos viejos quejarse se la quiero devolver a Matt que el otro día me dijo esas cosas oldies pero pero bueno nada gracias por la oportunidad por contar el lado B de la eco de los desafíos que tiene hacer un evento de las posibilidades que tiene para para todos ustedes si les dejo un aprendizaje nunca estuvimos lo suficientemente capacitados para hacer muchas cosas de las que hicimos y algunas han salido bien y algunas han salido mal pero nos hemos animado y si hay algo que les invito a todos es que se animen se animen a generar eso se animen a perseguir lo que les gusta sea con seguridad o no sea con magia o no sea lo que les llame claro hay que hacerlo eso hay que hacerlo hay que perseguir eso que si lo haces tiene buen premio totalmente te hace ser feliz te da felicidad hacer eso totalmente como yo digo también en el backwanti hacerlo por el aprendizaje y por el desafío justamente de aprender cosas nuevas y todo no por la plata la plata va a ser una consecuencia de hacer lo que a uno le gusta totalmente totalmente che Fede para cerrar nosotros siempre hacemos un juego de magia porque bueno soy mago entonces siempre hago algún juego de magia entonces voy a hacer más que un juego de magia una experiencia de mentalismo con todos los que están acá presentes yo voy a escribir una predicción acá en uno de estos postings y para eso vos vas a elegir al azar del chat de los que están ahí así que empezá a mirar quiénes están conectados vas a elegir tres cuatro cinco personas los que vos quieras ¿cuánta gente tengo que elegir? por eso más de tres como para que parezca realmente más tres que no se conocen entre sí tres cuatro cinco los que vos quieras con tres es un buen número decime los nombres y yo voy a escribir una predicción este bueno te doy a Lord Helmet sí a Kembro sí a Rifle y a Matagriel bien ahí está yo estoy anotando acá una predicción esperemos que salga es la primera vez que hago este juego así que si no sale ya dijimos que la gente perdona los errores pero no el aburrimiento y creo que no se van a aburrir así que si no sale me perdonarán yo lo que escribí acá ya está ya no lo puedo modificar listo lo escribí listo ahora las personas que acaba de nombrar Fede van a tener que pensar un número entre el uno y noventa y nueve así que repasemos rápidamente Fede si es que no te olvidaste a quién elegiste para que esas personas en este momento pongan un número entre el uno y el noventa y nueve a ver a ver a ver si están atentos primero vamos a ver si nos están prestando atención ya me lo imagino altaviando a la gente y buscando el tab correcto a ver a ver a ver veo uno a ver Don Motor Kimbrough Rifle ¿están ahí? sí aquí aquí yo yo dicen sí el lag para los que están escribiendo sepan que tenemos un poquito de demora entre que hablamos y aparece en el chat claro es que se cortó mucho claro hubo algunos microcortes en el momento pero bueno si ustedes le dan F5 debería arrancar desde ahora pero bueno esperemos esperemos no pasa nada entonces vayan escribiendo los que eligió Fede Fede repasá de nuevo ahí vamos a repasar los voy a robar arriba arroba matt aerea arroba nord helmet arroba rifle arroba este ejemplo ahí está entonces esas personas escriben ahora mismo en el chat un número del 1 al 99 cualquier número entre el 1 y el 99 podemos agregar un nuevo podemos agregar dale mira mira que te la perdón ya te la empecé a complicar ahí ya puso Matis el 73 bien bueno y ahí está dale soy nemesis 78 ahí viene 32 muy bien mira parece bikini que está sorteando van cayendo los numeritos que más que más dale que nos faltan ¿cuántos números nos faltan? 2 2 o 3 ahí está ¿cuántos son al final? 4 5 son al final nos falta 1 entonces nos falta son 5 ahí está bien 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 ya está bueno bien ahí está damas y caballeros ya está todo dicho no hay nada más por hacer la predicción está acá yo estoy pensando un número como ellos y el número que estoy pensando yo es 79 y 9 ninguno le pegó pero no lo voy a no lo iba a adivinar yo el número ni lo vas a adivinar vos sino que justamente se trataba de que alguno de ellos adivinara el número que yo estaba pensando ninguno lo pegó pero bueno esto podía fallar de todas maneras pero acá está alrededor es claro estuvo bastante cerca de todas maneras fijate que yo acá anoté algo y dice a ver ahí nadie adivinará pero el que más se acercará es quembro con diferencia de 1 ahí está se puede ver a ver yo estoy me quedé en silencio porque estoy esperando a que me llegue el feed del twitch hermoso ponemos es un juego como para que piensen ahí los hackers y traten bueno chicos muchísimas gracias a todos por estar ahí de tu lado nuevamente Fede muchas gracias por estar ahí y compartir este tiempo con nosotros y bueno nos vemos en la eco viejo nos vemos en la eco recuerden ecoparty.rg síganos por ahí que se viene en un septiembre con una eco sin falta jueves truene o pandémica así que nada nos vemos ahí y nos vemos chau chau nos vemos